La idea de la organización de la carrera hacia el Chirripó es que la mayor cantidad de ganancias queden para la comunidad de San Gerardo de Rivas durante la edición 2017. Y eso es lo que hace la diferencia porque queremos un evento donde el cantón se vea reflejado, donde podamos ver también que la naturaleza lleve un mensaje a la prevención y conservación, una actividad muy linda que hace el Parque Nacional. Luego también que los recursos que de alguna manera se puedan generar y queden líquidos sirva para crecer la infraestructura comunal de la comunidad de San Gerardo de Rivas. Otro aspecto que resaltan es que muchos productos que se usan durante todo este evento son originarios del cantón, lo que hace una ganancia para muchos productores de la zona. De manera que le brinde un mejor servicio a todos los usuarios que con mucho placer son recibidos dentro de la comunidad. Este evento será el 25 de febrero, pero antes tenemos algunos otros eventos importantes, como una cena de gala importantísima. Y otra cosa que hemos hecho un gran esfuerzo es que también una gran mayoría de todo lo que a los atletas se les va a dar al evento sean producidos en nuestro cantón. Es decir, estamos haciendo una camiseta que va a ser hecha por nuestra gente acá y tenemos los diferentes servicios y eso nos alegra muchísimo contar con todos ustedes el día del evento. Una carrera que va más allá de un evento deportivo.